Bueno chicas, se viene un rock solidario, cuéntenos en qué consiste, cómo surgió esta idea. Bueno, la idea surgió, nosotros somos estudiantes del Instituto Parraquial Bernardo de Lía, Paz es la vicepresidenta del Centro de Estudiantes, y hay una familia de nuestro colegio que en un incendio ha perdido todas sus pertenencias, y por otro lado, un nene que está teniendo problemas muy complicados de salud, que estamos tratando de que la causa también forme parte. Pero en principio, todo el evento se va a hacer para recaudar fondos para contribuir con la familia Altamirano. La idea sería que varias bandas de rock formen un show, y de ahí que toda la plata recaudada, tanto con las entradas como con las ventas de la barra, vaya el 100% a las familias. ¿Cómo repercutió estas familias? ¿Qué respondieron cuando ustedes le presentaron esta propuesta? Bueno, se mostraron principalmente muy emocionados y muy agradecidos, ya que son dos familias que lo necesitan mucho, y nuestra iniciativa justamente era solamente ayudarlos, y bueno, de parte del Centro de Estudiantes del año que viene, esta sería nuestra primera acción como Centro de Estudiantes, y estas dos familias son familias con las que hemos tenido ya mucho contacto, y bueno, la verdad que sí, muy agradecidos, contentos, y eso. ¿Recordemos cuándo se va a hacer, en qué lugar? Es mañana, sábado, primero de diciembre, a partir de las 19 horas se abren las puertas, es nivel 2, arriba Red Megatón, que queda al lado del Puente de las Luces, y bueno, las entradas se están vendiendo de forma anticipada, mediante alumnos del Centro de Estudiantes, a 50 pesos, y en puertas salen 80. ¿Qué bandas están confirmadas? Tenemos bandas de estudiantes de nuestro colegio, la banda Argo, que estuvo el día de la primavera, bandas del Cristo, bandas del Dante, etc.